Frase súper súper matona que hoy nos va a hacer entender mejor todo lo que es el rollo de empresa Bienvenido al podcast, caminando al éxito, sube el volumen y aprovecha cada minuto de este contenido Lo que no se puede, lo que no se puede medir, no se puede controlar Ahorita, si ves aquí a mi alrededor, pues tengo por todos lados decoraciones de mi niña Que pues ella agarra un plumón y marca por todas las paredes Y por ahí en algún lado hay como una pared que hemos ocupado para marcarle que tanto ha crecido Y que ella realmente pueda ver que está creciendo De esa manera puedo motivarla para que coma mejor verduras, frutas, ya sabes Todo eso que a veces los niños no quieren comer Cuando le decimos, mira, puedes crecer más Ella se motiva y comienza a cambiar y empieza a aceptar comer frutas y verduras Y yo creo que también en tu caso cuando eras niño o si tienes un hijo o una hija Algo así puede pasar, en el cual hay un lugar donde te puedes medir Y aquí está la importancia de la medición Ellos se dan cuenta, o sea los niños, si tú te dabas cuenta cuando eras niño Que crecías, porque cuando tú marcabas con un plumón en la pared Y de repente tú veías que ya estás más arriba Y dices, ay, ya crecí, o sea ya superé lo que hace un mes ya había logrado Cuando podemos, más bien es necesario medir nuestro crecimiento Nuestras metas, nuestro negocio Porque el que podamos medir nos va a ayudar a saber si realmente estamos más cerca O estamos más lejos de nuestras metas ¿Cómo sabes que tienes poco dinero en la cuenta bancaria? ¿Cómo sabes que tu coche está a punto de quedarse sin gasolina? Por las mediciones, ¿no? Y sabes que tienes poca gasolina, va a cargar Oye, tienes bien poquito dinero, pues consigue más Y eso mismo es lo que tendríamos que hacer con nuestro negocio Y en general con toda nuestra vida Que podamos medirnos Inclusive, hace una semana parece que sacamos un video sobre cómo medir tus gastos Porque en muchas ocasiones nada más Compramos, gastamos, compramos, compramos Depositamos, compramos, compramos, compramos Y no nos damos cuenta que ya nos hemos quemado La mitad de nuestra quincena o la mitad de nuestras ganancias Lo mismo pasa con tu empresa Debes saber en qué punto está Si realmente estás creciendo Y aquí yo no te puedo decir cómo medirlo Porque tú eres el dueño de la empresa Nadie mejor que tú debe saber si estás creciendo O si no lo estás haciendo Entonces, puedes medir o no sé A través de cuántos tratos cierras por mes Cuánto vendes al día, al mes Si tienes mucha rotación de personal Si tienes muchas campañas Si, no sé Depende de cada negocio el saber que estás creciendo La manera más fácil y más obvia Pues es sobre lo que son ganancias No es lo mismo, por ejemplo Que tú hayas ingresado a caja Digamos, doscientas monedas Si tú gastaste cuatrocientas en lo que es Este, eh, materia prima Pero si tal vez tú ingresaste doscientas monedas En ganancia es completamente diferente Porque entonces tienes un margen extra De doscientas monedas Pero nunca sabrías cómo Si estás tu empresa en buen camino O en mal camino Si nunca pudieras medirlo Hace un tiempo yo estaba trabajando En una organización Y, pues como que lo medíamos De acuerdo a cómo la gente Respondía, ¿no? Si estaba animada O desanimada Si estaba, este, con buen ánimo Si iban muchos Si iban pocos Pero no teníamos como que Esos estándares de medición No sabíamos si realmente El que fuera más gente Aplicado en este contexto Específicamente Significaba mejor Entonces, eh Comenzamos a calificar, ok Cómo calificaban el servicio De este lugar Era bueno, era malo Te atendían bien No te atendían Te gustó, no te gustó Y cuando empezamos a tomar Todos estos valores Nos dimos cuenta De que aunque iba mucha gente No estábamos impactando No estábamos realmente Logrando lo que queríamos alcanzar Entonces, eh Aunque, fíjate En este caso Iba mucha gente No estábamos alcanzando Las metas Lo mismo tiene que pasar Con tu negocio Date cuenta Eh A través de la medición Si estás creciendo O no estás creciendo Una vez Que tú sepas En qué nivel estás Cuánto mides O cuánto ganas Y tú dices Ok Si yo mido Uno Setenta Y quiero medir Uno ochenta Bueno, entonces ¿Qué podría hacer De manera natural Para alcanzar mi meta? Hablando de Pues no sé Si eres niño O con tu hijo Hablando económicamente Si tú tienes En tu cuenta bancaria Cincuenta mil monedas Y quieres alcanzar Las cien mil monedas Es cuestión de números ¿Qué tendrías que hacer Para poder alcanzar Estas metas? Aquí entran un montón De diferentes propuestas Diferentes ideas Pero si me comienzo A hablar Y a Pues a A comentártelas El video Se va a ser muy largo Entonces yo Lo que te aconsejo Es que Ahorita nos quedemos Con nada más La parte De la medición La importante El papel importante Que juega la medición Que te ubiques Que sepas En qué nivel estás Cuánto ganas Cuánto tienes Que puedas ser honesto Muchas ocasiones Queremos hacernos Un mejor empresario Un mejor Jefe Y muchas cosas Como que las dejamos De lado Y Nos sordeamos O nos cegamos Y no nos ponemos Realmente en el lugar Que nos corresponde Una vez que te ubiques Ya después vemos Cómo crecer Y pues nada Hasta acá El video del día de hoy Comenta Y no olvides Dejar tu like Suscribirte Y activar La campana De notificaciones Te dejo por acá Una lista de reproducción Que creo que te van a poder Ayudar muchísimo Te van a aportar Mucho valor Si no puedes Venos por YouTube No te preocupes Recuerda que también Estamos en Spotify Estamos en Apple Podcast Nos puedes encontrar Como caminando Al éxito Yo te veo En el siguiente episodio Y ya sabes Nos encanta Traerte contenidos Que te van a aportar Muchísimo valor Te veo pronto